Pero ahora simplemente el amar por elección, por el gusto y el placer de hacerlo, sin ningún motivo, y se llama Te Quiero Porque Si. En el destino, un instante, en el camino donde todo es, la caricia de tu voz, explorar en tu mirada, es un beso en el alma que se luce, roba el corazón, y eres belleza eterna, loca, sexy y tierna, adicto de tu sonrisa, mi mundo campeón. Te Quiero Porque Si, dame tu amor, hipnotizas mi alma, arrancas mi corazón, no hay por qué fingir, complementas mi voz, eres simple ya, más que nubla mi razón, tan solo porque si, lo grita mi canción, y la vida que canta y conspira en el amor. Alegría expresiva encarnada en tu sonrisa, esta alegría vibra mi respiración. Alegría expresiva encarnada en tu sonrisa, esta alegría vibra mi corazón, y la vida que canta y conspira en tu corazón, y la vida que canta y conspira en tu corazón, y la vida que canta y conspira en tu corazón. Alegría expresiva encarnada en tu corazón, y la vida que canta y conspira en tu corazón, y la vida que canta y conspira en tu corazón, y la vida que canta y conspira en tu corazón. Te Quiero Porque Si, Te Quiero Porque Si, Te Quiero Porque Si, Dame tu amor, hipnotizas mi alma, arrancas mi corazón. Te Quiero Porque Si, Te Quiero Porque Si, Dame tu amor, hipnotizas mi corazón. Te Quiero Porque Si, Dame tu amor, hipnotizas mi corazón. Te Quiero Porque Si, Dame tu amor, hipnotizas mi corazón, y la vida que canta y conspira en tu corazón.